los duques de sussex príncipe harry su esposa megan mackle además del príncipe andrés excluidos del balcón de buckingham en el jubileo de la reina esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos viajar a londres si saludar desde el balcón de palacio no una decisión queridos amigos que tiene lógica pero que nos deja al menos en el caso de la no presencia de los asex entre los windsor con la miel en los labios la casa real británica ha explicado que tras una cuidadosa consideración sólo acudirán al epicentro de la celebración por sus 70 años en el trono los miembros más cercanos de la familia de isabel segunda el príncipe harry de gales su esposa megan mackle y el hermano de carlos de inglaterra el príncipe andrés no estarán presentes en el balcón del palacio de buckingham en londres para el inicio de las celebraciones por los 70 años de reinado de su majestad la reina isabel anunciaba ayer viernes la casa real británica y atención queridos amigos aparte de que esas imágenes valdrían oro las de los asex en el balcón entre su familia saludando porque recordemos que la fractura de esa familia con el resto de la corona británica se acentuaba aún más con la entrevista de ofra winfrey y más declaraciones posteriores de harry muy poco constructivas por cierto pues la reina no está dispuesta a alentar otro circo seguramente pero lo que nos temíamos o nos tememos es que archi y lillibet diana que viajan con sus padres para este significativo evento quizá tampoco estén expuestos y no les veamos aprovechamos por cierto para felicitar al primogénito de harry megan que ayer cumplía tres años y su familia royal le felicitaron sin faltar a la cita online claro está tras una cuidadosa consideración la reina decidió que la tradicional aparición en el balcón el jueves 2 de junio se limite este año a su majestad y a los miembros de la familia real que llevan a cabo compromisos públicos oficiales en nombre de la reina precisaba un portavoz del palacio porque queridos amigos del 2 al 5 de junio el reino unido celebrará cuatro días de grandes festejos con motivo del jubileo de platino de la reina que marca las siete décadas de isabel segunda en el trono todo un récord para un monarca británico comenzarán con el tradicional trooping de color o desfile del estandarte que suele conmemorar anualmente el cumpleaños de la reina aunque no se ha celebrado desde el inicio de la pandemia que fue cancelado desde 2020 y 2021 la prensa británica muy aficionada a sentir y debatir mediáticamente las crisis de la familia real esperaba que harry y megan los duques de sussex que se fueron a vivir a california de donde es originaria la ex actriz estadounidense tras dejar la monarquía a principios de 2020 estuvieran junto a su abuela en el balcón así como el príncipe andrés el tercer hijo de la reina apartado en la vida pública desde noviembre de 2019 por su relación con el difunto pederasta jeffrey epstein pues se va a quedar con las ganas igual que todos nosotros una fuente de palacio de buckingham citada por la agencia de noticias británica p.a. no descartó que harry megan y andrés participen en otros eventos como parte de las festividades del jubileo pero la presencia en el balcón se ha evitado como consecuencia directa de sendos casos que están relacionados con sus particulares desvinculaciones del núcleo principal de la corona un total de 18 miembros de la familia real incluidos el príncipe heredero carlos y su esposa camila su primogénito y heredero príncipe william y su esposa que middleton con sus tres hijos aparecerán en el balcón para presenciar el gran desfile militar más de 1.400 soldados 200 caballos y 400 músicos desfilarán por las calles de la capital británica desde el palacio buckingham y por todo el mall londinense hasta trafalgar square la familia real se unirá a la comitiva en grandes carruajes históricos para acabar tras el paso de los aviones de la fuerza real aérea tanto en el reino unido como en los territorios de ultramar y las capitales de la mancomunidad se encenderán los principales monumentos de sus ciudades el sábado habrá carreras de caballos en el hipódromo de epsom por la tarde tendrá lugar la llamada fiesta de platino en palacio un gran concierto en buckingham que reunirá a algunos de los mayores artistas del mundo para celebrar los momentos más significativos y gozosos de las siete décadas de reinado de la soberana según la casa real el domingo los fastos acabarán con el gran almuerzo del jubileo una iniciativa que se viene haciendo desde el año 2009 en este tipo de actos especiales donde se anima a las comunidades amigos y vecinos a compartir un gran almuerzo en las calles haciendo picnics barbacoas o compartiendo una merienda de té y tarta en la parte trasera y las calles que rodean al palacio de buckingham habrá un desfile con cinco mil personas donde se combinará arte teatro música circo carnaval disfraces para celebrar todo ello el servicio de su majestad y para honrar el servicio colectivo de las personas y comunidades a lo largo de todo el país las calles a lo largo de todo el país y y y y y y y